Los estudiantes realmente saben cuál ha sido el esfuerzo institucional, cuál ha sido el esfuerzo de su rector, lo que se logró este año, nosotros este año hemos trabajado, Jorge, con las mediaciones virtuales, lo que se logró en materia de gratuidad de la matrícula estoy gestionando para lograr esa gratuidad para el primer semestre del año 2021. En los próximos días vamos a hacer anuncios importantes, nos ampliaron 5.000 cubos de jóvenes en acción, hoy tenemos 8.000 más 5.000 serían 13.000, estoy gestionando a ver si nos dan más de esa cantidad, pero hasta el momento hay 5.000 cubos de jóvenes en acción que va a ser beneficios a nuestros estudiantes de más escasos recursos, igualmente en los próximos días voy a hacer anuncios en materia de conectividad por gestiones que hice semanas anteriores para transferirle beneficios a los estudiantes, Así que vamos a seguir este semestre con estas mediaciones virtuales, dando el mayor apoyo, igualmente la campaña de solidaridad en términos de ayudas alimenticias, ya que todas esas actividades me había marginado por el rol de candidato, para que no se entendiera esto como una intervención indebida. Entonces, me tuve que ajustar al acuerdo de garantías, entonces me marginé de mis labores, inclusive yo no he firmado nada de la universidad, todo lo firmó, lo firmaba el rectorador y el vocero institucional. O sea, yo me marginé realmente y me dediqué a todo ese proceso de la campaña, a dialogar con los estudiantes, a conversar con ellos, a mostrarles las propuestas, a mostrarles el pensamiento universitario que estábamos trabajando. Entonces, lo que viene ahora es ya asumir nuevamente la rienda de la institución y retomar el trabajo que habíamos dejado en materia de gratuidad, en materia de apoyos alimenticios, en la gestión TIP, lo que logramos ya con Jóvenes en Acción, trabajarle el modelo de gratuidad para el primer semestre. Así que hay un trabajo muy importante para que nuestros estudiantes logren terminar este segundo semestre que se acaba el 30 de noviembre y poder hacer los anuncios para que nuestros estudiantes inician el primer semestre del año 2021. Con todas las condiciones y todo el acompañamiento institucional que se requiere, dependiendo, Jorge, de las orientaciones que del Ministerio de Educación Nacional en materia de alternancia o de gradualidad. Es algo que se está discutiendo, es la posibilidad de que para el primer semestre del año 2021 volvamos con escenarios de alternancia y de gradualidad. De acuerdo a esas directrices que del Ministerio, pues la universidad ya está preparada con sus protocolos de bioseguridad y nosotros ajustaremos nuestros propios protocolos con base en esos lineamientos nacionales. Pero ya este segundo semestre lo terminamos así y lo importante es acompañar a nuestros estudiantes para que se logre terminar este segundo semestre manteniendo nuestros procesos académicos como lo hemos mantenido.